Ya hace un par de años, sino que es algo que tiene historia. Tiene mucha historia, sí, pero al principio se puede ver que estaba considerado como algo discriminatorio, ¿sabes? Es lo que hemos visto aquí, pues para presos, para fugitivos y tal. Bueno, aunque a día de hoy sigue un poco persistiendo eso, ¿no? Porque a día de hoy sigue estando, según para qué opinión, mal visto el tema de los tatuajes y tal. Me está gustando sobre todo la parte artística de lo que es, la parte, digamos, de pintura de lo que es el tatuaje. Pues me ha parecido bastante chulo, la verdad, cómo trata la evolución del tatuaje desde la prehistoria hasta nuestros tiempos. La evolución también y el distinto tipo de significado que se le da dependiendo de la zona, de los continentes. Gracias. 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 Gracias.